MISTERIO EN LAS REGATAS de Agatha Christie Mister Isaac Point se quitó el cigarro de la boca y dijo en tono de aprobación Bonito lugar Demostrada con esta frase la aprobación que le merecía el puerto de Dartmouth puso de nuevo el cigarro entre los labios y miró a su alrededor con la expresión del hombre satisfecho de sí mismo de su aspecto, de todo lo que le rodea y de la vida en general En cuanto a su aspecto, Mister Isaac Point era un hombre de 58 años, saludable quizá con cierta tendencia a padecer del hígado No es que fuera grueso precisamente, pero sí estaba de buen año y el traje marinero que llevaba en aquel momento no era el atuendo más adecuado para un hombre de mediana edad con tendencia a la redondeza Point iba muy bien vestido, impecable es la raya del pantalón, cada botón de su traje y su rostro moreno de rasgos un poco orientales mostraba una amplia sonrisa bajo su gorra marinera En cuanto a lo que le rodeaba, podía por ello entenderse sus acompañantes su socio, Mister Leo Stein, Sir George y Lady Marroway Mister Samuel Leder, americano con el que tenía negocios su hija, la colegiala Eve, Mrs. Hustington y Eva Lewelin Acababan de bajar a tierra desde el yate de Point, el Merrimel Por la mañana habían presenciado la regata de yates y ahora habían bajado a tierra a disfrutar durante un rato de la alegría de la verbena Tiro al coco, mujeres gordas, la araña humana, el tío vivo Ni que decir tiene que estas delicias fueron saboreadas principalmente por Eve Leder Cuando por último Points indicó que era hora de dirigirse al hotel Royal George para cenar la suya fue la única voz que expresó disconformidad Pero Mister Points, me gustaría tanto que me dijera el porvenir la reina gitana Points tenía sus dudas respecto a la realeza de la gitana pero dio su indulgente autorización Y lo está pasando en grande en la verbena Dijo su padre en son de disculpa Pero no le hagan caso, si quieren vayan andando hacia allá Hay tiempo, dijo Points benigno Deje que la señorita se divierta Se volvió hacia donde estaba su socio Te juego una partida a las flechas, Leo Veinticinco puntos o más de veinticinco puntos gana premio Cantó con voz aguda y nasal el hombre encargado del puesto de las flechas Te apuesto cinco libras a que el total de mis tantos supera al tuyo Dijo Points Vale, dijo Stein con presteza Poco después los dos hombres estaban enfrascados animosamente en la batalla Marroway dijo en voz baja a Ivan Lewelin Yv no es la única niña del grupo Lewelin asintió sonriendo pero algo distraído Todo el día había estado distraído En algunas ocasiones sus respuestas habían estado fuera de lugar Pamela Marroway se apartó de él y dijo a su marido A ese chico le preocupa algo Algo o alguien, murmuró Sir George Dirigiendo una mirada rápida a Shane Rustington Lady Marroway fronció ligeramente el ceño Era una mujer alta, vestida con un gusto exquisito El rojo de sus uñas se entonaba con los pendientes de coral que llevaban las orejas Tenía los ojos oscuros y alertas Sir George adoptaba la pose de caballero inglés cordial y campechano Pero sus ojos, de un azul claro, tenían la misma expresión vigilante que los de su esposa Isaac Point y Leo Stein eran traficantes de diamantes de Hatton Garden Sir George y Lady Marroway procedían de un mundo distinto El mundo de Antibes y Juan Les Pins Del golf en San Juan de Luz y los baños en madera en invierno Aparentemente era como los lirios que no se afanaban ni helaban Pero puede que eso no fuera cierto Hay distintos modos de afanarse y de hilar Aquí viene la niña, dijo Edwin Lewelin a Mrs. Rustington Era un joven moreno con cierto aire de lobo hambriento que algunas mujeres encontraban atractivo Era difícil saber si Mrs. Rustington lo encontraba atractivo o no No llevaba el corazón en la mano Se había casado joven y el matrimonio había terminado en desastre en menos de un año Desde entonces era difícil saber lo que Janet Rustington pensaba de las personas o de las cosas Su actitud era siempre la misma, encantadora pero completamente distante Edw Leder se acercó a ellas bailando, su cabellera rubia y lisa saltando de excitación Tenía 15 años y era una chiquilla difícil pero llena de vitalidad Me voy a casar cuando tenga 17 años, exclamó Jadeante Con un hombre muy rico y vamos a tener 6 niños y los martes y los jueves son mis días de suerte Y debo ir siempre vestida de verde o de azul y la esmeralda es la piedra que me trae suerte Y bueno rica, creo que debemos ir andando, dijo su padre Leder era un hombre alto, rubio, de aspecto dispéptico y con expresión un tanto triste Points y Stein regresaban en aquel momento del puesto de flechas Points reía entre dientes y Stein parecía algo alicaído Todo ha sido cuestión de suerte, decía este último Points se dio unas alegres palmaditas en el bolsillo Te saqué 5 libras limpiamente Habilidad, hijo mío, habilidad Mi padre era un tirador de flechas de primera Bueno amigos, vámonos ¿Te han dicho el porvenir, Ib? ¿Te han dicho que te cuides de un hombre moreno? De una mujer morena, corrigió Ib Es visca y si no tengo cuidado me hará mucho daño Y me voy a casar a los 17 años Siguió corriendo alegremente mientras el grupo se encaminaba al Royal George Points había tenido la precaución de encargar con anticipación la cena Un camarero, todo inclinaciones, los condujo escalera arriba a un comedor reservado del primer piso En el comedor una mesa redonda estaba dispuesta para la cena La gran ventana saliente quedaba sobre el puerto estaba abierta Llegó hasta ellos el ruido de la verbena del que sobresalían las agudas notas de tres tío vivos Cada uno lanzando estrepitosamente al aire una melodía distinta Será mejor cerrar si queremos oírnos Observó Points brevemente acompañando la acción a la palabra Se sentaron alrededor de la mesa y Points sonrió con afecto a sus invitados Le parecía que estaba obsequiándolos por todo lo alto y a él le gustaba obsequiar así a la gente Su mirada fue pasando de uno a otro Lady Marraway, una mujer refinada, no de lo mejor claro Se daba cuenta perfecta de que lo que él había llamado toda su vida Creme de la Creme, no se trataba con los Marraway Pero después de todo, la Creme de la Creme no tenía la menor idea de su propia existencia De todos modos, Lady Marraway era una mujer elegantísima Y no le importaba que le hiciera trampa jugando al bridge Cuando Sir George lo hacía, ya no le gustaba tanto Tenía una mirada sospechosa Se veía a las claras que le poseía el afán de lucro Pero no iba a lucrarse mucho a costa de Isaac Points Ya tendría el buen cuidado de evitarlo El viejo Leder no era mala persona Un pesado, desde luego Como la mayoría de los americanos que se ponen a contarle a uno historias interminables Y tenía la desconcertante costumbre de solicitar datos exactos ¿Cuántos habitantes tenía Dermals? ¿En qué año se había construido el colegio naval? Y así sucesivamente Creía que su anfitrión tenía que ser algo así como una vadeca viviente Eve era una chiquilla alegre y agradable Disfrutaba metiéndose con ella Tenía la voz muy ronca Pero de tonta no tenía un pelo Muy despabilada El joven Lewellyn parecía un poco silencioso Como si algo le preocupara Sin una perra probablemente Aquellos escritores casi nunca tenían una perra Parecía como si le gustara Janne Rustington Una mujer agradable, atractiva e inteligente además Pero no estaba hablándole a uno todo el día de sus libros Escribía obras muy intelectuales Pero oyéndola hablar nadie lo hubiera creído Y el bueno de Leo estaba poniéndose viejo y gordo Inconsciente, afortunadamente De que su socio estaba pensando lo mismo de él en aquel instante Points hizo notar a Leather Que las sardinas tenían relación con Devon No con Cornwell Y se dispuso a saborear su comida Mr. Points dijo Eve Una vez que los camareros hubieron salido del comedor Tras haber servido los platos de cabala caliente Diga usted, señorita ¿Tiene usted aquí aquel diamante tan grande? ¿Aquel que nos enseñó usted y dijo que siempre llevaba encima? Points se rió entre dientes Así es, lo considero como mi mascota Sí, claro que lo tengo aquí Lo encuentro peligrosísimo Pudo haberse lo quitado a alguien en la verbena entre tanta gente No lo creas, dijo Points Ya me ocupo yo de eso Pero podían haberse lo robado, insistió Eve En Inglaterra tendrán ustedes gángsters Como nosotros en América, ¿verdad? No podrán llevarse la estrella matutina, dijo Points Primero, está en un bolsillo interior especial Y además, el viejo Points sabe lo que se trae entre manos Nadie es capaz de robar la estrella matutina Eve se rió Ja, ja, le apuesto algo a que yo puedo robarla Te apuesto algo a que no Saltos Points divertido Bueno, yo apuesto a que sí Estuve pensando en eso anoche en la cama Después de que usted la pasara alrededor de la mesa Para que la viéramos todos Se me ocurrió un medio de robarla verdaderamente estupendo ¿Y en qué consistía? Eve inclinó la cabeza y su melena rubia se agitó con la excitación No se lo digo, por ahora ¿Qué se apuesta usted? A Points le vinieron a la mente recuerdos de su juventud Medio docena de pares de guantes, dijo ¿Guantes? Exclamó Eve con desagrado ¿Quién se pone guantes? Bueno, ¿usas medias de nylon? Claro que sí, y mi mejor par se ha roto esta mañana Muy bien entonces, media docena de pares de medias de nylon de las mejores Uy, gritó Eve llena de contentos ¿Y usted qué? Pues yo necesito una tabaquera nueva Bien, de acuerdo No es que vaya usted a conseguir su tabaquera Ahora voy a decirle lo que tiene que hacer Tiene usted que pasarnos la piedra igual que hizo ayer Se cayó de pronto Al tiempo que dos camareros entraban en el comedor a recoger los platos Cuando empezaban a comer el pollo, Points dijo Recuerda jovencita, que si vamos a representar un robo auténtico Haré llamar a la policía para que te registren Muy bien, pero no es necesario que lo haga todo tan a lo vivo Metiendo a la policía en el asunto Lady Marroway y Mrs. Rustington pueden registrarme todo lo que usted quiera Bien, entendido, dijo Points ¿Es que piensas dedicarte a ladrona de joyas? A lo mejor escogía esa carrera si valiera la pena Si robaras la estrella matutina, valdría la pena Aún después de fraccionada, esa piedra valdría más de treinta mil libras ¡Jesús! dijo Eve impresionada ¿Cuántos veces son dólares? Lady Marroway lanzó una exclamación ¿Y lleva usted encima una piedra de ese valor? Dijo en tono reprobatorio Treinta mil libras, treinta mil libras Sus pestañas, oscurecidas con rímel, se estremecieron perceptiblemente Mrs. Rustington dijo suavemente Es mucho dinero Y además la fascinación de la piedra en sí es hermosa No es más que un trozo de carbón Dijo Ivan Lewelin Siempre he oído decir que colocar las prendas Es la mayor dificultad en los robos de joyas Dijo Sir George El perista se lleva la parte del león Es la costumbre Vamos, dijo Eve excitada Vamos a empezar Saque el amante y diga lo que dijo anoche Leder dijo con voz profunda y melancólica Tengo que pedirles que disculpen a mi retoño Está muy excitada Bueno ya papi, dijo Eve A ver Mr. Points Sonriendo Points rebuscó en su bolsillo interior Cogió algo y lo dejó en la palma de la mano Lanzando destellos Un brillante Con cierta torpeza Points repitió con toda la exactitud Que su memoria le permitió Su discurso de la noche anterior En el Mermed Quizás señoras y caballeros Les gustaría echar un vistazo a esto Es una piedra de una belleza extraordinaria La llamo la estrella matutina Y la llevo conmigo a todas partes Es como si fuera mi mascota ¿Quieren verla? Se la atendió a Lady Morroway Esta la cogió Lanzó una exclamación sobre su belleza Y se la pasó a Leather ¿Quién dijo? Muy bonita Sí, muy bonita De un modo un poco artificial Pasándosela luego a su vez a Lewellyn Los camareros entraron en aquel momento Y la sesión fue interrumpida por unos instantes Una vez se hubieron marchado Dijo Evan Buena piedra Y se la pasó a Leo Stein Quien no se molestó en hacer ningún comentario Sino que se la entregó rápidamente a Eve Es una verdadera maravilla Exclamó con voz aguda y afectada Oh, lanzó un grito de espanto Al caérsele de la mano Se me ha caído Echó hacia atrás su silla Y se agachó palpando con la mano bajo la mesa Sir George Sentado a su derecha Se agachó también En la confusión Un vaso se cayó de la mesa Stein, Lewellyn y Mrs. Rostington Ayudaron en la búsqueda Por último Lady Marrow diseñó a los demás Points fue el único Que no tomó parte en la acción Permaneció en su asiento Bebiendo su vino a pequeños sorbos Y sonriendo con expresión cerdónica Ay, Dios mío Dijo Eve Continuando con su actitud artificial Qué horrible ¿Dónde puede haber ido a parar? No la encuentro por ninguna parte Uno a uno Todos los que habían ayudado En la búsqueda Se pusieron en pie Ha desaparecido de verdad Points Dijo Sir George sonriendo Muy bien hecho Aprobó Points Ari es una actriz estupenda Eve Ahora vamos a ver ¿La has escondido en algún sitio O la tienes encima? Que me registren Dijo Eve En tono dramático La mirada de Points Descubrió un gran biombo Colocado en un rincón De la habitación Lo señaló con un gesto Mirando luego a Lady Marrow Y a Mrs. Rostington Si hacen ustedes el favor Señoras Naturalmente Dijo Lady Marrow Y sonriendo Las dos mujeres se levantaron Lady Marrow Y dijo No tenga miedo Mr. Points La examinaremos a fondo Las tres se ocultaron En el biombo Hacía calor en la habitación Ivan Lewelin Abrió la ventana Un vendedor de periódicos Pasaba en aquel momento Ivan echó una moneda Y el hombre lanzó un periódico Lewelin lo desdobló La situación de Hungría No es muy buena que digamos Dijo ¿Es el periodicucho local? Preguntó Sir George Un caballo que me interesa Tenía que correr hoy en Haldum Natty Boy Leo Dijo Points Cierro la puerta No interesa que esos dichosos camareros Estén entrando y saliendo Hasta que terminemos este asunto Natty Boy pagó tres a uno Dijo Ivan Poca cosa Dijo Sir George Casi todo lo que trae Son noticias de las regatas Dijo Evan echando una ojeada Al periódico Las tres jóvenes salieron De detrás del biombo Ni rastro del brillante Dijo Shane Rustington Le aseguro que encima No lo tiene Dijo Lady Marraway Points la creyó sin dificultad En la voz de Lady Marraway Había una nota inflexible Y no le cupo la menor duda De que el registro había sido concienzudo Oye Eve No te lo habrás tragado ¿Verdad? Preguntó ansioso Ladder Podría hacerte daño La hubiera visto yo Dijo Leo Stein Sencillamente La estuve observando Y no se metió nada en la boca No podría tragarme una cosa tan grande como esa Y toda llena de puntas Dijo Eve Se puso las manos en la cadera Y miró a Points Bueno ¿Qué hay señor mío? Preguntó Quédate donde estás Y no te muevas Dijo Points Los hombres quitaron el mantel de la mesa Y la pusieron del revés Points la examinó centímetro a centímetro Después dedicó su atención a la silla En que Eve había estado sentada Y a las sillas inmediatas a las de la chica No podía pedirse un registro más concienzudo Los otros cuatro hombres se unieron a Points Y lo mismo hicieron las mujeres Eve Ledder De pie junto a la pared cerca del biumbo Se reía divertidísima Cinco minutos más tarde Points se enderezó Lanzando un gruñido Y se limpió el polvo de los pantalones Con expresión melancólica Su anterior rozanía Parecía un poco mal parada Eve Dijo Me descubro ante ti Eres lo mejor que he conocido en mi vida En materia de ladrones de joyas No comprendo qué has hecho de la piedra Tiene que estar en la habitación Puesto que no la tienes encima Me declaro vencido ¿Son mías las medias? Preguntó Eve ¿Tuyas son señorita? Y viejita ¿Dónde puedes haberlo escondido? Preguntó con curiosidad Mrs. Rustington Eve hizo una cabriola Ahora lo va usted a ver Se van a tirar de los pelos Se dirigió a la mesa auxiliar Donde habían sido amontonadas De cualquier modo las cosas de la comida Cogió su pequeño bolso negro de noche Delante de las narices Delante Su voz alegre y triunfante Se quebró de pronto Oh Dijo Oh ¿Qué te ocurre hijita? Dijo su padre Eve dijo en un susurro Ha desaparecido Ha desaparecido ¿Qué ocurre? Preguntó Points acercándose Eve se volvió hacia él impetuosamente La cosa era así Este bolso mío tiene una piedra grande Artificial en medio del cierre Ayer se cayó Y cuando estaba usted enseñándonos el diamante Me di cuenta de que era de un tamaño muy parecido al de mi piedra Y entonces por la noche Se me ocurrió Que para robar el brillante Sería una idea estupenda Colocarlo en el hueco de mi bolso Pegándolo con un poco de plastilina Estaba segura de que nadie lo encontraría Eso es lo que hice esta noche Primero dejé caer el brillante Luego me agaché a cogerlo Con el bolso en la mano Puse el brillante en el hueco Pegándolo con un poco de plastilina Que tenía preparada Puse mi bolso en la mesa Y seguí haciendo como que buscaba el brillante Pensé que iba a ser como en las novelas Tenerlo ahí a la vista Delante de las narices de todos Como si fuera una piedra artificial Y era un buen plan Ninguno de ustedes lo notó ¿Quién sabe? Dijo Stein ¿Qué dice? Points recogió el bolso Contempló el hueco Que todavía tenía adherido Un poco de plastilina Y dijo lentamente Puede que se haya caído Será mejor que miremos otra vez El registro se repitió Pero esta vez Todos estaban muy silenciosos En la habitación Se respiraba una atmósfera de tirantes Uno a uno Todos fueron abandonando la tarea Se quedaron mirándose unos a otros No está en la habitación Dijo Stein Y nadie salió de la habitación Dijo Sir George De un modo muy significativo Se produjo un silencio momentáneo Y se echó a llorar Su padre le dio unas palmaditas En el hombro Vaya, vaya Dijo torpemente Sir George se volvió a Leo Stein Stein Dijo Hace un momento Murmuró usted algo entre dientes Cuando le pedí que lo repitiera Dijo usted que no era nada Pero lo cierto Es que he oído lo que dijo Y va acababa de decir Que nadie se había dado cuenta Del lugar donde había puesto El brillante Las palabras que usted pronunció Fueron estas Quién sabe Tenemos que enfrentarnos Con la probabilidad De que una persona Se dio cuenta Y de que esa persona Está en esta habitación En este momento Opino que lo único justo Y digno Que puede hacerse Es que todos los presentes Nos sometamos A un registro personal El brillante No puede haber salido De la habitación Cuando Sir George Interpretaba el papel Del viejo caballero inglés Nadie podía superarle Había hablado con bollena De sinceridad E indignación Es muy desagradable Todo esto Dijo Poins Descontento Todo ha sido por mi culpa Sollozó Eve Yo no quería Anímate pequeña Dijo Stein bondadosamente Nadie te echa a ti la culpa Leder dijo Con su voz lenta Y pedante Creo que la propuesta De Sir George Será aceptada Sin reservas Por todos nosotros Yo desde luego La acepto Estoy de acuerdo Dijo Ivan Lewellyn Mrs. Rustenton Miró a Lady Marroway Y esta asintió Con un gesto Las dos se retiraron Detrás del biombo Acompañadas De la llorosa Eve Un camarero Llamó a la puerta Con los nudillos Y le dijeron Que se fuera Cinco minutos después Se miraban todos Unos a otros Con expresión De incredulidad La estrella matutina Se había esfumado Parker Pine La verdad es que no se bien Por qué He acudido a usted Dijo Espera He visto su anuncio En el periódico Y recordé que un chico Me había hablado de usted En una ocasión Y había dicho Que tenía éxito Y bueno He venido Me figuro Que ha sido una tontería De mi parte En la situación En que me encuentro Nadie puede hacer nada Por mí Nada de eso Dijo Parker Pine Yo soy la persona indicada Soy especialista En desgracias ajenas Es evidente Que este asunto Le ha proporcionado A usted Muchos sufrimientos ¿Está usted seguro De que los hechos Son exactamente Como usted Me los ha contado? No creo Haber olvidado nada Point sacó El brillante Y lo fue pasando La maldita chica americana Lo pegó En su ridículo bolso Y cuando fuimos A mirar el bolso El brillante Había desaparecido No lo tenía nadie encima Incluso el propio Point fue registrado Él mismo lo propuso Y yo juraría Que en la habitación No estaba Y nadie salió De la habitación Y los camareros Por ejemplo Sugirió Parker Pine Lewellyn negó Con un movimiento De cabeza Salieron antes De que la chica Empezara con el jaleo Del brillante Y después Point cerró la puerta Para que no pudieran entrar No Tiene que haber sido Uno de nosotros Eso parece Dijo Parker Pine Pensativo ¿A qué maldito periódico? Dijo Evan Lewellyn Con amargura Comprendí que todos Estaban pensando En lo mismo Que aquel Era el único medio Repítame exactamente Lo que ocurrió Fue muy sencillo Fue muy sencillo Yo abrí la ventana Silvé al hombre Le tiré una moneda Y él me tiró El periódico Y así estamos Ese fue el único camino Por el que el brillante Pudo salir de la habitación Tirándoselo yo A un cómplice Que esperaba En la calle No fue el único camino Dijo Parker Pine ¿Qué otro camino Se le ocurre a usted? Si usted no lo tiró Tiene que haber habido Otro medio Ah ya Creí que se refería a usted A algo más concreto Bueno Yo lo único que puedo decir Es que no lo he tirado Por la ventana No espero que usted me crea Ni que nadie me crea Si, si Yo le creo Dijo Parker Pine ¿Me cree usted? ¿Por qué? No encajan al tipo criminal Dijo Parker Pine Es decir No encajan al tipo De ladrón de joyas Naturalmente Hay crímenes Que sería usted capaz De cometer Pero no vamos A meternos ahora En ese tema En cualquier caso No puede imaginármelo Usted Como el ladrón De la estrella matutina Sin embargo Todo el mundo cree Que lo robé Dijo Lewellyn Con amargura Comprendo Dijo Parker Pine En aquella ocasión Me miraban De un modo extraño Marrowey cogió el periódico Y se limitó A mirar hacia la ventana No dijo nada Pero Poins Comprendió enseguida Comprendí Lo que estaba pensando No ha habido Ninguna acusación directa Eso es lo malo Parker Pine Asintió comprensivo Peor que una acusación directa Dijo Sí Sospechas Sospechas nada más Ha venido a verme Un tipo Y me ha hecho Muchas preguntas Investigación rutinaria Le llamó Supongo que sería Uno de esos policías Elegantes de la nueva escuela Obró con mucho tacto Sin hacer insinuaciones Solo mostró interés En el hecho de que antes Andaba muy mal de dinero Y de pronto se me veía Nadando en la abundancia ¿Y era cierto eso? Sí Tuve suerte con unos caballos Por desgracia Hice las apuestas En el hipódromo Y nada puede demostrar Que fue de ese modo Como conseguí el dinero No pueden demostrar Que miento Claro Pero esa sería La clase de mentira Que diría el hombre Que no quisiera decir De donde provenía Su dinero Es cierto Sin embargo Necesitarán tener Mucho más En que fundarse No Si yo no tengo miedo De que me detengan Y me acusan del robo En cierto modo Eso sería más llevadero Por lo menos Abría el terreno Que pisaba Es pensar Que toda esa gente Cree que lo he cogido yo ¿Alguien en particular? ¿Qué quiere decir? Una simple ocurrencia Nada más Parker Pine Volvió a agitar su mano Cuidada Había una persona En particular ¿No es cierto? Mrs. Rustington Por ejemplo El rostro moreno De Levallin Enrojeció ¿Por qué precisamente ella? Señor mío Está clarísimo Que hay alguien Cuya opinión Le importa a usted mucho Probablemente Una señora ¿Qué señora Sabía allí? La chica americana Lady Marroway Pero probablemente No hubiera perdido usted La estimación De Lady Marroway Por dar ese golpe Conozco un poquito A esa señora Entonces Está claro Que tiene que ser Mrs. Rustington Levallin dijo Con cierta dificultad Ha Ha pasado Por una desagradable La experiencia Su marido Era una bala perdida Ahora le cuesta Trabajo confiar En nadie Si ella creyera Que No encontró Palabras para continuar Comprendo Dijo Parker Pine Ya veo Que el asunto Es importante Hay que ponerlo En claro Evan soltó Una risita Eso es fácil De decir Y muy fácil De hacer Dijo Parker Pine ¿Lo cree usted así? Desde luego El problema Es tan sencillo Han sido descartadas Tantas posibilidades Que la respuesta Tiene que ser La más sencilla Incluso parece Que vislumbró algo Levallin se le quedó Mirando con expresión Incrédula Parker Pine Cogió un bloc Y una pluma Por favor ¿Quiere usted Describirme brevemente Los componentes Del grupo? Pero ¿No lo he hecho ya? Una descripción De su aspecto externo Color de pelo Etcétera Pero Mr. Pine ¿Qué tiene eso Que ver con el asunto? Mucho joven Mucho Para la clasificación Y todo esto Importa Aunque sin ocultar Su escepticismo Evan describió El aspecto externo De los reunidos En el yate Parker Pine Tomó unas notas Apartó del bloc Y dijo Estupendo A propósito Dijo usted Que se rompió Una copa de vino Evan se le quedó Mirando de nuevo Si Se le cayó De la mesa A alguien Y luego la pisaron Son peligrosos Los trocitos de vidrio Dijo Parker Pine ¿De quién era la copa? Creo que era La de la chica La de Eve Ah ¿Y quién Estaba sentado Junto a ella De ese lado? Sir George Marraway ¿No vio usted A cuál de los dos Se le cayó La copa de la mesa? No lo siento ¿Tiene importancia? No mucho no Era una pregunta Superflua Bueno Se puso en pie Buenos días Mr. Lewellyn ¿Quiere usted Pasarse por aquí Dentro de tres días? Creo que para entonces Todo el asunto Estará solucionado De modo satisfactorio ¿Bromeo usted Mr. Parker Pine? Nunca bromeo Con los asuntos Profesionales Señor mío Perdería la confianza De mis clientes ¿Quedamos entonces En el viernes A las once y media? Gracias Evan entró El viernes Por la mañana En el despacho De Parker Pine Con la mente Confusa La esperanza Y el escepticismo Pugnaban Por adueñarse De su ánimo Parker Pine Se levantó Para recibirle Sonriendo abiertamente Buenos días Mr. Lewellyn Siéntese ¿Un cigarrillo? Lewellyn Rechazó Con un gesto La caja Que le ofrecían Bien Dijo Muy bien Dijo Parker Pine La policía Detuvo anoche A la banda ¿A la banda? ¿Qué banda? A la banda Amalfi Pensé enseguida En ellos Cuando me contó Usted su historia Reconocí sus métodos Y cuando me describió Usted a los invitados No me quedó La menor duda ¿Quiénes forman La banda Amalfi? El padre El hijo La nuera Es decir Suponiendo que Pietro y María Están casados Cosa que algunos Ponen en duda No comprendo Es muy sencillo El nombre es italiano Y su origen Es italiano Sin duda Pero el viejo Amalfi Nació en América Sus métodos Suelen ser Siempre los mismos Adoptar la personalidad De un hombre De negocios real Se presenta Alguien de importancia En el negocio De joyas De algún país De Europa Y entonces Pone en práctica Su truquito En este caso Iba concretamente Tras la estrella Matutina La personalidad De Points Era muy conocida En el ramo María Amalfi Interpretó El papel De la hija Qué mujer Más extraordinaria Tiene por lo menos 27 años Y casi siempre Hace papeles De chica de 16 No se referirá A usted A Eve Dijo Lewelin Entrecortadamente A ella precisamente El tercer miembro De la banda Consiguió Que lo admitieran En el Royal George Como camarero eventual Era en verano Recuerda Y necesitaban Gente extra Puede que incluso Haya sobornado A un camarero fijo Para que le dejara El sitio La escena Está dispuesta Y desafía A Points Y este Acepta la apuesta Points Enseña al brillante Como la noche anterior Los camareros Entran en el comedor Y Leden Retiene la piedra Hasta que vuelven A salir Cuando salen El brillante Sale también Pegado con un trozo De chicle A la parte de abajo Del plato Que Pietro Llevaba en la mano Sencillísimo Pero si lo vi Después de eso No, no Usted vio una imitación Lo bastante buena Para engañar Al que mira distraídamente Según me dijo usted Stein apenas la miró Y la deja caer Tira también una copa Y pisa con firmeza En la piedra Y la copa conjuntamente El brillante Desaparece milagrosamente Tanto Y como Leden Pueden ser registrados Todo lo que quiera Bueno Estoy Y Evan movió la cabeza Incapaz de encontrar palabras Dijo usted Que reconoció a la banda Por la descripción Que yo le hice ¿Han empleado más veces El mismo truco? No era el mismo exactamente Pero era su estilo Naturalmente La niña Ahí me llamó La atención A seguida ¿Por qué? Yo no sospeché de ella Nadie sospechó de ella Parecía tan Tan niña Ahí está precisamente El genio De María Malfi Parece más niña Que cualquier niña auténtica Y lo de la plastilina Se suponía que la apuesta Había surgido espontáneamente Pero la señorita Tenía la plastilina a mano Eso indicaba Premeditación Mis sospechas Se fijaron en ella Inmediatamente Leveling se puso en pie Bien Mr. Parker Pine Mi reconocimiento No tiene límites Clasificación Murmuró Parker Pine Me interesa la clasificación De los tipos criminales Ya me dirá usted Cuánto Ejem Mis honorarios Serán muy moderados Dijo Parker Pine No producirán Gran merma En las Ejem Ganancias De las carreras De caballos De todos modos Joven Creo que sería mejor Dejar los caballos En el futuro El caballo Es un animal Muy variable De acuerdo Dijo Evan Apretó la mano De Parker Pine Y salió de su despacho Llamó a un taxi Y le dio la dirección Del piso De Janne Rastington Se sentía Con ánimos Para vencer Todas las dificultades Dijo Dijo Y le dio la dirección Cuatro Dos 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 Preen